Por otro lado, la madrugada de este lunes se registró un violento choque entre un bus interprovincial y un vehículo liviano en el sector del Redondel de Cumbe. Producto del siniestro, seis personas fallecieron. Así quedó el vehículo luego de impactarse contra un bus interprovincial en la vía Cuenca Loja, sector Redondel de Cumbe. El fatal accidente dejó seis personas fallecidas y dos heridas. Se trata de dos mujeres de 17 y 35 años. Por sus heridas, fueron trasladadas a una casa de salud. Según la Comisión de Tránsito del Ecuador, entre las víctimas mortales están tres menores de edad. En imágenes compartidas en redes sociales se pudo ver cómo el vehículo liviano quedó reducido a chatarra por la fuerza del impacto. La alerta ingresó al ECU 911 la madrugada de este lunes. Desde la institución se coordinó la inmediata atención de recursos del Cuerpo de Bomberos de Cuenca, Ministerio de Salud Pública y la Comisión de Tránsito. Hasta el cierre de este reporte se conoció que tanto los fallecidos como los heridos viajaban en el mismo vehículo liviano. Jonathan Cuenca, Telerama Noticias. ¡Gracias!